¿Le pasó algo? ¿Con quién estoy hablando? Y yo le respondo Dios También soy su novia Estas son historias reales De personas reales Con problemas reales ¿A qué le quieres mostrar a los luchadores? A nosotros no nos gusta el chisme pero nos entretiene Bienvenidos a Chismecitos del Corazón Estoy tan despeinada Estás hermosa Mi rey, mi reina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches de Dios Gracias por venir hasta aquí Y ver Chismecitos del Corazón Domingo 8 de la noche La anterior semana no subiste Yo pienso que hemos subido cada 15 estos últimos días Porque hemos estado bastante ocupados Haciendo contenido para usted Desde ahí hemos trabajado con algunas marquitas Gracias por el apoyo que nos da mi reina Demandamos mucho, maestro Igual no se olvide de comentar O de enviarnos su historia a nuestras redes sociales Como Cristina Nunca Más También puede compartir el video Ya sabe que con eso nos ven muchas otras personas Y síganos, síganos acá abajo Póngale seguir Active la campanita Active la campanita Empieza el chisme El primer chisme Primera historia de mi rey, mi reina es de una reina ¿Ok? Nos dice Anónimo Y esta historia nos mandó a Instagram Ya sabe, pueden mandarme la historia A Instagram, a Facebook, a TikTok Donde usted se acomode Hola chicos Yo quiero que cuenten mi historia Aquí estamos mi reina Ahí le va Dice Bueno Resulta y acontece Que conocí a mi actual pareja En una página X Hace un año ¿Cómo que en una página X? ¿Una página X? ¿O en una página X? ¿Una página X? Pasamos ocho meses conversando Y sin más, ni más Pusimos fecha de conocernos Personalmente Y nos hicimos novios Yo he escuchado y conozco Tengo una amiga muy cerca O sea, una amiga Que ella ya se casó incluso y todo Y ella le conoció por Facebook Y luego es como que se dieron cuenta De que cuando se comenzaron a salir Como que Ah, él es tu amigo Ah, sí También yo soy amiga de ellos Y ya Claro O sea, el mundo se volvió chiquito Pero se conocieron en Facebook Sí, mira La chica dice que lo conoció Por ejemplo En una de estas plataformas Y se hicieron novios Dijeron Un día nos vamos a conocer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se hicieron novios ese mismo día O sea, de lo que ya estaban chateando Bastante tiempo en esta aplicación Dice Ya llevamos un año desde entonces Para eso yo vivía en el noroccidente Y él en Nayón Por cuestiones de trabajo Me mudé a Quito Dice ella Solíamos vernos La pasábamos bien Y se iba a su casa Porque él aún vive con sus padres Los cuales al enterarse Que teníamos una relación Se opusieron Y no le permiten salir Ni tampoco que pase tiempo conmigo Porque yo hace cuatro años Regresé al país con mi hijo De mi anterior pareja Ahí ya vamos entendiendo Que los papás Capaz Es que como ella dice El chico viene de una De que todavía vive con sus padres Claro O sea Y él es menor Me supongo a usted Mi reina No sé Y tú como papá Creo que Creo que es duro Dejarle ese punto De que tu hijo Forme una familia Con una persona Que ya tiene Ha tenido Creo que es un punto muy duro O sea Un equilibrio Como papás De entender De que en verdad Si le quiere Porque tal vez Es un miedo O sea Como papás Que dices No de gana Hijito Vos no sabes Las responsabilidades Que se te vienen No sabes Cómo viene Ese pequeñito Y eso es bien común Hoy en día Porque hoy en día Hay muchas personas Que te El divorcio Se ha vuelto Mucho más grande Y hay personas Que tienes una novia A los 25 24 23 años Y como ha habido Bastantes embarazos Prematuros También dice Ay yo Me gustas mucho Mi novia Pero tienes un hijo De una pareja anterior Y es mucho más común Hoy que eres El padrastro Del Juan Eres el Y que duro El segundo papá Y tú como papá Comenta si eres Papá apostizo Le dicen Que soy menos Por ser madre soltera Y encima Por mi color de piel Mi reina es morenita Un bello Color de piel Yo soy morenita Dice Bueno Pero aún así Seguimos juntos Y nos amamos Importante En diciembre Del año anterior Nos enteramos De que me quedé Embarazada Dios mío Ok Ya actualmente Llevo ocho meses De gestación Y sus padres Ni enterados De la situación Es que yo pienso Que eso te ganas Como papá También por no apoyar Por O sea como Capaz ser muy negativo O sea En un punto Tus hijos Te pueden decir Como que Sabes que No le contemos Nada Ya hagamos Nosotros Nuestra vida Si me caigo Me caigo Porque tal vez Ya no encuentras Apoyo en ellos Ya no encuentras Apoyo en ellos Y chuta Ya simplemente Decides No contarles Y no compartirles Tu vida Claro Que duro Ya que Él no les ha contado Nada todavía Vamos a tener un bebé Él está feliz Pero sus padres Jamás van a aceptar Nuestra relación Y todo lo que hemos realizado Como baby showers Reuniones Etcétera Todo es bajo mentiras A sus padres Para evitar pleitos Ellos aún no se enteran Que van a ser abuelos Y ya mi nena Está próxima A nacer Solo espero Que pueda Contarles pronto Y que pase Lo que tenga que pasar Un abrazo enorme Espero cuenten mi historia Y ponga título Mi reino Hijo de puro O sea que Estos manes Están haciendo el baby shower Ya me imagino ¿Cierto? Hacen el posteo del baby shower En las historias de Whatsapp Y le bloquean Solo papá y mamá En las historias Mandan a Todo el mundo Sabe Menos los papás O sea Esto va a reventar Y va a reventar Duro Hijo de mal Deben decirlo O sea Yo pienso que el amor Todo lo puede Si ustedes dicen Que se ama mucho Y están seguros De su relación O sea Hágalo sin miedo Yo pienso que uno No tiene que siempre Estar pensando En que piensen Los demás O sea Siempre tienes que estar seguro Si están los dos En eso Y los dos cogiditos De las manos Dicen Vamos a salir Adelante Sin importar Que nos diga tus papás O si tengamos el apoyo O no tengamos el apoyo Porque al final Ya van a formar Y la relación Se va a ir Pero como usted mismo Dice mi reina Que pase lo que tenga Que pasar Si no es Es de él decirlo Si es una buena relación La que usted tiene Con su novio Hable Y dígale Amorcito Es el momento Si van a ser En nuestro hijo Y vamos a empezar Una nueva etapa En nuestra vida Que sea con verdad No con mentiras Y haga Su nueva etapa De su vida Bien Correctamente Y va a ver Que si usted hace bien Las cosas Le va a ir bien Pueden estar viviendo Esto muchas personas Muchos jóvenes Que tú no Dices a tus papás Por el miedo Por miedo De que te acepten Por miedo De que te rechacen Por miedo De muchas cosas Que se te pasen En la mente Pero como dice el rey Mi reina Si la situación Que usted esté viviendo Siempre es la verdad Y con la verdad A usted le va a traer Tranquilidad Va a pasar Lo que tenga que pasar A veces vienen Consecuencias A nuestra vida De nuestros actos Y Pero ya O sea Vas a ir con bendición Siempre Diciendo la verdad Y tú papá Si estás viendo Este video También date cuenta De todas las cosas Que no te pueden Estar contando A tus hijos Por quizás Tu manera muy cuadrada De pensar Yo no le digo Que sea liberal Exacto No sea liberal Yo pienso que uno Como papá Tiene que tener Un equilibrio De la oportunidad A sus hijos De que le conozcan Y ustedes Conózcanle más A sus hijos Eso sería Ajá Pero mi reina Si le gustó Esta tremenda historia A mí Como te dije Me pareció concisa Pero bien chévere Te dejo de enseñanza Y está chévere Vamos a ponerle Hashtag Huevo Kinder Porque se viene Tremenda sorpresa Se viene huevo Sorpresa Para los papás Siguiente Segunda historia No deis anónimo Pero voy a decir Solo el nombre Ya Mi reina Alejandra Dice Alí Gracias por escribir Hola Yo veo siempre Sus videos Ojalá lo lean Estaba viendo Este episodio Y me hicieron acuerdo De que un amigo Le hicieron eso Bueno Él era mi ex Esta es la historia Del ex de ella Ya Ya A ver Estaba súper enamorado De mí Desde el colegio Y así Bueno Estuvimos los dos Solo como enamorados Así de sanitos Los dos vivíamos En el mismo barrio Y una vez Llega una familia Nueva al barrio ¿Ya? Oye Me encanta como tú Llegó la nueva familia Al barrio Una nueva ¿Cachas cuando tú Dices hijo de madre? O sea no te esperas Lo que se viene Y que viene Que el chico guapo La chica guapa Siempre lo que son nuevos A veces llegan Como llega el nuevo A la escuela Y dicen Ay el guapo La guapa Ya Una familia nueva Al barrio Y una vecina Se le metió Por los ojos Ya Típico Esta tipa A él Bueno Ya O sea A ella se le metió Por los ojos Conmigo Terminamos Pero un mes antes Y quedamos como buenos amigos Bueno La vecina Se metió por los ojos Esta tipa Y así ellos Entraron Pero esta mujercita Era como loca O sea Se hicieron nuevos Entraron Claro Ya Vacilar Que bueno Que ya pasaron Los años Yo me casé Y hasta a mí Hasta a mí Hasta en mi cara Le coquetaba Ya a mi esposo O sea En el barrio Ya creces Como es la vida O sea Imagínate Tú en el barrio Siendo jóvenes novios Me haces terminar ya con mi novio Con el ex Ajá Y que sí que no Ya por cosas de la vida Yo ya termino Terminamos bien Que sí que no Y yo ya me caso Claro Y ya pasan los años En el barrio Y tú ves a la gente Igual como crece ¿Cómo crees? Ay no Comenta mi reina Si usted ya ve Del barrio Sus amigos Ya con dolor de rodillas ¿No? Siempre tuvo esa fama En el barrio De eso De ser bandida De ser bandida Y ahora Que ya está casada Y dice Ay mi cara Esta loca Le viene a estar coqueteando Ya a mi esposo Los años pasan Pero la bandidez No Este es hashtag La muy descarada La muy descarada Bueno La muy descarada Es que Ella Le iba a ver O sea El ex de ella Él le iba a ver A la casa Y dice ¿El ex de la bandida? No, no El ex de ella Ah ya El chico O sea Mi ex le iba a ver Y cuando ya se iba Entraba el otro El chico De la bandida O sea Tenía dos novios Cachas y vos Le ves y dices Bien hecho Por desgracia Ya 40 años Con dos novios Tenía dos novios Y se le decía Pero él no creía Y mejor decía Que le quería Separar de ella Esta se casó Con mi ex Porque estaba embarazada Hijo de mangos Del ex Le dejó embarazada A la bandida O sea Cachas Tú también ya te casas Formas la familia Y ves Al vecino De frente Que también se casa Tu ex Con la bandida Porque dice Ya se casaron O sea La mamá se quedó embarazada Y se casaron Todos contra todos En ese barrio Diga Era que escriba El nombre del barrio La farra y todo Ojo Que no me invitaron Por obvias razones Cuando se quedó embarazada Ah Dicieron la farra Todo Ajá Dice Ella no me podía Ella no me podía Ni ver Porque le contaron Que él me quería Mucho antes Y bla 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 Después de lo que se casaron Pasaron nueve meses Nació el bebé Cumplió dos años La muy descarada Cuando el bebé Cumple dos años Le dice a él Le dice a él Mi hijo No es tu hijo Es del amor De mi vida Así que Dame el divorcio Que hija de su mami No Mucha potencia La mano Oye Ella está contando La historia Del ex Ella está contando La historia Que ha visto En su área De su ex Desde la ventana Todo lo que he escuchado Así pegada A la oreja En la pared Este es chisme Este sí es chisme Este sí es chismecito Del corazón del ex Del corazón del ex Siempre le dañó Y ha sido hijo De lo otro Pero es que Ella dice Yo le decía A mi ex Y nunca me hizo caso Me dijo No, tú me estás diciendo Eso por separarme El orgullo de él El orgullo Todos nos quedamos así Y dice Y bueno El niño no se parecía Nada a él Él le dio el divorcio Y bueno Él sufrió mucho Chinito Morenito Como esa De la rosa de Guadalupe Dice Él sufrió mucho Le hizo creer Dos años Más Del embarazo Más del año Del embarazo Que él era el padre Que feo Me dolió mucho eso Porque con eso No se juega Y ella se casó Y ahora viven juntos Con el amor De su vida La muy descarada La muy descarada De su vida Siempre le iba a ver En la casa Cuando él se iba Y venía el otro Pero ahora ya tienen Dos hijos La muy descarada Qué descarada Si le gustó Esta historia Ya sabes La muy descarada Es que sí Es bien descarada Hay que ser descarada Para chantarle La paternidad Dos años Dos años Y más del embarazo Tres años Y te aseguro Y pienso que O ella tal vez En un punto Se puede enamorar Y puede estar Con el amor De su vida Y el amor De su vida Le va a ser La traición Porque ella O a sus hijos Es que tú no sabes O a tus hijos Es que tú no sabes Cómo tú puedes llegar A pagar en esta vida Entonces uno siempre Tiene que medir Las consecuencias Tiene que ser fiel Con la persona Que estás Y no lastimar a nadie Mejor estar tranquilo ¿No es cierto? Vive la fiesta en paz No hagas lo que no te gustaría Que te hagan Y estás bien Estamos ready Tercera historia Mi rey, mi reina La última de esta noche Espero que se esté divirtiendo No se olvide de seguirnos De apoyarnos No se olvide de seguirnos Porque ahí nos apoya mucho Para seguir creciendo Yo le voy a contar mi historia El próximo capítulo Es mi historia ¿Qué me importa? Ya vamos a cerrar Esta Sí Esta Temporada Chimicitas del corazón Anónimo Oli Siempre veo sus videos Felicidades por su familia Es hermosa Gracias mi reina Gracias por Por los hermosos Encontré una solicitud De amistad en Facebook De un chico Que me pareció lindo Yo feliz la acepté Y empezamos a chatear Cabe mencionar Que yo soy de Ibarra Y él también Pero yo viví en Quito Por la U Él estudiaba en Ibarra Bueno Pasó el tiempo Y me pidió que salgamos En Ibarra Un fin de semana Yo siempre bajaba a Ibarra Salimos y súper bien Full química Y hasta nos besamos Primera salida Primera salida Con mucha Como debe ser ¿No es cierto? Desde ahí todo era hermoso Me llevaba a su casa No entendía Por qué su mamá Y su hermana Me quedaban viendo mal Me llevó a la U Y le decían Sus amigos ¿Es tu novia? Y él respondía Sí Pero ellos se reían Yo ilusa Tampoco entendía Y huele a peligro Oye no A ver No Especulemos nada No nos adelantemos Iba a la casa ¿No es cierto? Con la novia Yo te llevaba Y mis papás Se quedaban así Como que Te llevaba mi U Y yo te decía Es mi novia Y mis papás Así Hasta ahí Dejémoslo ahí No especulemos nada El grupo de amigos Me conoció A mí me caían bien Pero como era Como que eran Medios raros conmigo Luego entenderán Así pasamos Muchos meses A él no le gustaba Salir a lugares Con mucha gente Solo a su casa O a la mía Y rara vez Con un amigo de él Que era novio De mi mejor amiga Al cual le dijo La vez que salimos Que está full ilusionado Que primera vez Que siente algo así Y yo creídasa A la más tragadasa Enamoradasa Están ciegas Llegó el 14 de febrero Y mi supuesto novio Ni un mensaje Ni nada Yo dije Chuta Me parece raro Porque no estábamos Ni enojados Ni nada Y ese día Me quedé en mi casa Estaba en Facebook Cuando de repente En noticias Me sale una foto De él Abrazado De una chica Esta foto Duró máximo Veinte minutos Pero yo ya la vi No le dije nada Cuando volvió a aparecer Me dijo Que le robaron El celular Y que por eso No podía contactarse Conmigo Vamos viendo La típica ¿No es cierto? Decadencia del mentiroso Se llama Esta nota La decadencia del mentiroso Si ya ve Que le están Así Literalmente Mintiendo Y tú dices Es que eso es lo peor Que uno cuando está enamorado Uno se las huele Y uno en su interior Dice Chuta creo que me están viendo La cara de pelotudo Pero el amor El amor Este es de usted Le deja ciega Este es de la Yo soy el amor Yo te amo No te lo vuelves Necesito ¿Qué te pasa? Yo estaba buscando A un amante Simplemente se empieza A dar cuenta A la reina De cómo le están mintiendo Pero sigue ciega Y este man No, yo pienso Que ella estaba diciendo No le voy a decir nada A ver hasta dónde llega Este desgraciado Y este man solito Ya se estaba hundiendo Entonces me quedó La intriga De saber quién era la chica Seguí buscando Amigos en común De la chica Fotos Información Y luego vi fotos De ellos juntos Con más amigos Y con familia A los que yo también conocía Y ellos eran los que me miraban rar Dice Un día fue a mi casa Y me dijo que le preste mi cel Porque supuestamente le robaron Y abrió Facebook Yo como ya tenía esa duda Le quité el celular Y salí corriendo Encerrarme en mi cuarto Y le escribía a la chica Y le puse ¿Tú qué eres para? Y me respondió De una Soy su novia Hijo de pucha Te arrancha el celular Y se va con una Se cierra el celular Se pone llave Y se fue Y con el celular desbloqueado ¿Qué hijo de madre? Eso es abuso A la privacidad ¿Le pasó algo? ¿Con quién estoy hablando? Y yo le respondo Dios También soy su novia ¡No! ¡Qué pecados que somos las mujeres! Dice Ese rato cerré la sesión Y fui Y le encaré Y le saqué de mi casa Al man Le saqué de mi casa Se puso de rodillas Y me empezó a llorar A decirme que me quiere Pero que está supuestamente Con esa chica Porque le ayuda a pagar Unas deudas a su mamá Por interés Básicamente Y ahí se acabó todo Me enteré Que tenía dos celulares La típica del hombre impiel Tiene dos celulares Este es del trabajo Mi amor Que me dieron este Este es del trabajo Este es del nuestro El del trabajo no tocarás Tengo cosas muy importantes Hijo de su madre Me enteré Que con esa chica Ya iba como tres años Y conmigo seis meses Te rompen el corazón Te rompen el corazón Imagínate Son seis meses Tampoco es que vestía Un mes, dos meses Ya es medio añito Ya formaste quizás Un lazo, un vínculo Y te duele En realidad Que te metan así Y yo digo ¿Por qué la familia No le dice nada? Eso es lo que Para mí eso es un shock Y sabes que yo pienso Que la familia Y los amigos Están acostumbrados a esto Esta chica Que es su novia De tres años No es la primera Que le engañe a este man O sea Los amigos Ya le conocen tanto a este man Que ya es la cuarta novia Que va llevando a la U Y por eso se le ríen Y dicen Este man es una vaina Ajá Pero ahora yo digo Pero yo te permito Y me mato de la risa Hasta como amigo Y todo Hasta como amiga Yo le dijera Oye loca No estás trayendo así Estás con un novio Ya mejor termina Te van a cachar Por último Ya, ya Pero como papás Como hermana Que tú lleves A una persona más Y que tú Tengas que estar fingiendo Y estarte ahí sonriendo Incluso hasta Hacerle sentir mal A ella Que no tiene la culpa Porque el que tiene la culpa De estar de mentiroso Es el hijo Ajá O sea Y tú como papá Es cegarte a eso Y mejor decir como que No, es que ellas Tienen la culpa Porque le hace caso Sí, hermanos Claro Échale a ella Así que papito No le esté cubriendo Las cosas No le arcahuetea O sea Así hay que decirlo Dígalo Yo creo que un Para que aprenda O sea Tiene que aprender Cómo es la vida Y que no todo es así Porque imagínese Después de su vida Cuando él ya progresa En su De vida laboral En su matrimonio Con sus hijos Va todavía a estar Acostumbrado a hacer cosas Así que nadie le diga nada Y va a caer en un error Entonces una manera De proteger a su hijo Y de enseñarle Lo que está bien La verdad Ante todo Luego por una amiga En común de él Y de mi sobrina Me entero Que se casó Pero que le dijo A esta chica Amiga de mi sobrina Que me diga Que así se case Él siempre me va A recordar Y a querer ¿Qué le pasa? ¡Ridículos! Oye, oye No, pero esto es un factor común En muchos hombres No, el hashtag Los hombres ridículos No, no, no Es un factor común Hay muchas historias De quien chiste Me disto del corazón Si usted ve los capítulos anteriores Hay ciertos capítulos En los cuales El hombre es infiel De una manera muy descarada Le sorprende En siendo infiel El hombre le ruega Que no se vaya Se va Se separa por completo Y el hombre Y el hombre después Más de eso Y ahorita no se va a decir ¿Qué es lo que se va a decir? Diendo la vida, diciéndote que ya le voy a dejar. Te juro, ya mismo. ¿Lato de segunda mesa? No, qué duro, o sea... ¿La segunda opción? Yo creo que cada uno nos merecemos una persona que te ama y que te dé tu lugar. Así de siempre. Todos nos merecemos eso. Dice, yo sé que está un poco larga, pero es buena. Ojo, él se casó con la misma chica que yo le escribí a preguntar quién era. Amiga, date cuenta. Te están mintiendo. No es que te diga, sí, es que yo te amo a ti, ella solo es... Y tú vas donde tus amigas, ¿no? Y tus amigas saben que el mamá te está haciendo infiel. Y tus amigas le dicen, oye, date cuenta. Y tú le dices, no, es que estás solo con ella por interés porque está pagando las deudas de la mamá, pero él no le quiere. ¿Cómo vas a decir eso? Oye, date cuenta, oye. Te estás viendo la cara. Mentir y mentir y mentira. O sea, ¿se te hace un vicio la mentira? Eso te digo, se te hace un vicio, es como un vicio. Pero la mentira. La mentira, ¿verdad? La mentira de ayer, agregarle algo más. Y cada vez se hace más grande, más grande, más grande, hasta que revienta. Y yo otra vez vuelvo el círculo vicioso. Y ahora, si tú, en cambio... Ahora, ¿tú qué haces en el puesto de que tienes... Tú eres la mujer, no la moza, sino la mujer, y te das cuenta que tu esposo tiene esto. O sea, tiene este vicio. ¿Tú qué haces? A hablar primerito. O sea, a conversar. Pero es que si ya estás viendo que ya es muchas veces y que él ya, o sea, es literalmente su debilidad. O sea, como sea, conversar, o sea, y hablar las plenas y poner las cartas sobre la mesa y decir, ve, si tú no vas a poder hacer esto y dejemos aquí. Y poner límites, o sea, decir... Límites. No puedes estar perdonando una vez, que te engañó dos veces, que te engañó tres veces, que te engañó cuatro veces, es que con pretexto de esto, que fue esto, que fue el otro. O sea, hay un límite para las cosas, mi reina. Por más que le digan, sí, es que Diosito, es que hay que... Hay un límite para todo. Hay un límite, hay un límite. Yo pienso que ante todo es también amarse uno primero. Exacto. Y tener la seguridad. Tener la seguridad de que si él me ama, hasta aquí. Punto. Si no, no es amiga. Así de simple. Así es. Esta historia yo la voy a bautizar como... El club de las mozitas. El club de las mozitas. Mi reina y mi reina, no te olvides de compartir este video, igual de comentar cuál fue tu historia favorita. Hoy tuvimos algunas historias interesantes, así que no te olvides de comentar el hashtag preferido del día de hoy y también de seguirnos y darle like a este video. Gracias mi reina por vernos, gracias por poner sus historias en nuestras manos, confiar en nosotros. Le mandamos un abrazómetro, un muchómetro, que mi Dios me la bendiga y carichina, nunca más mi reina. ¡Gracias! No te olvides de compartirlo con el canal.